Este viernes ha arrancado la segunda fase de la operación salida del verano y miles de personas han puesto rumbo a sus destinos vacacionales tanto por carretera como en tren o en avión. Además son muchos los viajeros que han elegido pasar sus vacaciones fuera de España aprovechando además las altas temperaturas que se están registrando en nuestro país para huir del calor. Pues sí, del calor, pues es verdad que aquí pues muy mal. Ahí espero que esté más fresquito. Ya teníamos ganas porque hace ya cuatro o cinco años que no viajamos y era una promesa que teníamos con mis hijos y nos vamos. Allí tenemos 10 grados menos. Sí, sí, maravilloso. Aquí es insufrible, vamos. Y es que la ola de calor seguirá azotando con temperaturas extremas a prácticamente toda España al menos hasta el lunes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.